Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Sin duda son tiempos muy especiales para los oaxaqueños. El proceso electoral para la renovación del poder ejecutivo está en marcha. Los partidos políticos, como debe ser en un régimen democrático, están haciendo propuestas. Hay quienes se inscriben para competir, se apuntan para competir. Yo siempre he dicho que cuando se trata de estar en un proceso electoral y competir, hay dos requisitos fundamentales. Primero, querer participar. Uno no quiere participar, pero no hay nada que hacer. Y segundo, cumplir los requisitos que la ley establece para poder hacerlo. Porque al final de cuentas, en un sistema político, hay dos formas de cambiarlo, de imponerle matices, formas, condiciones e incluso hasta contradicciones. Una es la vía política de la discusión, del debate electoral, y la otra es la vía armada, la guerrilla, la revolución. Pero creo que en nuestro país, afortunadamente, ya vivimos en un régimen de partidos, en un régimen democrático, con todos sus bemoles que le quieran poner. Y en ese contexto, en Oaxaca, está ya en marcha el proceso de renovación del poder ejecutivo del Estado. Evidentemente, desde mi punto de vista, puede haber otros, pero me parece que hay un partido político, hay quienes dicen que es un movimiento, yo lo considero que es un partido, porque al final de cuentas tiene un registro, tiene preeminencia, sobre todo por la presencia y el peso específico de quien es su líder, su líder en todos los sentidos. No quiero decir líder moral, porque eso era del pasado, pero es un líder político, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Morena, pero también la competencia con el partido, alguna vez único, casi único, en definición de Carlos Salinas de Gortari, que es el PRI, que también está estableciendo sus reglas del juego, que también está participando, y me parece que eso debe enriquecer el proceso electoral. En ese contexto, hoy tengo la oportunidad de charlar con un militante de Morena, de la izquierda, de la izquierda de toda la vida, que además me puedo honrar con decir que hemos tenido una larga amistad, una relación, hemos compartido momentos muy importantes en la vida política de nuestro Estado, incluso la nacional, y le doy la bienvenida a Héctor Sánchez. Héctor, qué gusto. Qué gusto, Raúl, de volver a platicar, de volver a comentar cosas de la vida, del país y de nuestro Estado, que ha sido nuestra pasión, ¿no? Así es. Y bueno, como ustedes sabrán, en Morena, vamos a hablar hoy de Morena, nos vamos a poner morenos hoy, mi querido Héctor. En Morena se planteó en un inicio una convocatoria para que se inscribieran quienes pretendieran ser candidatos a gobernador o gobernadora o gobernadora o gobernador del Estado, primero las damas, y se apuntaron varias personalidades, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Eran trece, si no me equivoco. Dieciocho. Ah, al final fueron dieciocho. Dieciocho, quince hombres y tres mujeres. Quince hombres y tres mujeres. Y luego vino una situación un poco compleja que generó discrepancias, que generó confusión, debo decírtelo con todo respeto, porque de pronto surgió un resolutivo del Consejo Nacional de Morena, donde establecía dos hombres y dos mujeres y prácticamente pues dejaba fuera a todos los demás. Además, creo que esa circunstancia, esa situación, finalmente el pasado fin de semana, el delegado de Morena en Oaxaca, Cantón Cetina, aclaró y definió, pero yo te pediría de entrada, si me lo permites, que tú mismo nos digas qué es lo que pasó, quién se aceleró, había mano negra, pretendieron cargar los dados, porque luego eso sucede en política, ¿no? De repente. De repente. Sabemos de eso. Y en ese contexto, ¿cuál es el escenario actual de competencia? Para que pasemos inmediatamente, porque sé que tú eres uno de los que van a estar adentro de la encuesta y de los contextos, pero no quiero adelantar, para que después pasemos a platicar de ello. Por favor, Héctor. Efectivamente, Raúl, de repente, de manera sorpresiva, diría atropelladamente, el Consejo Nacional integrado por, ahorita tal vez por 150 consejeros, sin que conocieran a los aspirantes de los estados de la República, sin que conociera su trayectoria, su propuesta, su aportación a la democracia en este país, su visión, simplemente se reunieron, votaron, pero parecía que tenían prisa en sacar los candidatos y de imponer más que de discutir, analizar. No cuidaron los tiempos, no cuidaron las formas, no cuidaron el fondo, no cuidaron nada. Es decir, nunca fuimos los aspirantes llamados para que nos escucharan. Como mínimo, ¿no? Como mínimo, para exponerles, estos somos nosotros, esto es lo que queremos, esto es lo que proponemos. Nada. Entonces, ¿con qué criterio votaron, yo imagino? Ahí es donde entra la suspicacia. Bueno, ¿quién les orientó? ¿Quién les dijo que este era el mejor o esta era la mejor? ¿Quién fue el que pudo, en algún momento dado, cargar los dados? ¿No? Lógicamente que eso trajo una gran molestia entre todos los aspirantes, no solamente con Héctor Cens, entre todos los aspirantes, porque decían, ¿cómo es posible que se dé una situación de esta naturaleza? Yo hice un posicionamiento público y abierto diciendo que no estaba de acuerdo con la manera en que se estaba conduciendo esta selección de candidato a gobernador del Estado. Que no estábamos seleccionando a un agente de policía o algún auxiliar de la autoridad, sino que estábamos eligiendo a la autoridad mayor del Estado de Oaxaca, que es su gobernador o gobernadora. Y en ese sentido, el partido parece que escuchó nuestro posicionamiento y de muchos otros, y llegó el delegado nacional, Óscar Cantón Cetín, el diputado federal, y dijo, a ver, vamos a poner orden acá. Yo entiendo que estén molestos, porque se dieron circunstancias que no colocan propiamente al partido como un partido democrático, un partido que escucha a la gente, y sobre todo un partido que le dé voz al pueblo para tomar sus decisiones. Mandamos a hacer una encuesta en el Estado, nos dijeron. Yo tengo todavía mis dudas de que haya sido en todo el Estado. Yo creo que fue en la capital donde hicieron esta encuesta con 900 muestras, y de ahí vieron quiénes eran los que estaban mejor posicionados. Y hay tres mujeres que, por cuestión de género, les corresponde entrar en la encuesta, porque solo son tres. En cambio, del otro lado habían 15 varones, 15 hombres, y de ahí escogieron cinco de los que habían tenido una mayor presencia, mayor conocimiento, puro conocimiento. No es ya la opinión, si es bueno, si es malo, si vota, si no vota. A ver, ¿conoces a fulano? Sí. ¿Conoces a fulano? Sí. Entonces, en eso quedaron cinco hombres y tres mujeres. Las mujeres, ya sabes, son... Que son los que van a ir... Que son los que van a ir a la encuesta definitiva en diciembre. ¿Es una o dos? Mira, va a ser una del partido y dos espejos. Ah, ok. Dos espejos para comprobar que este del partido efectivamente coincide con los dos espejos. O sea, yo creo que... ¿Esto es entre qué fecha y qué fecha, Héctor? Va a ser en esta, de la primera semana al 15 de diciembre. ¿De aquí al 15 de diciembre? De aquí al 15 de diciembre. Definen en ese contexto. Aunque a lo mejor la Comisión Nacional de Elecciones dará su información a fin de año, o como un regalo de Navidad. Y de esos cinco, ¿quiénes son? Mira, ahí incluyeron a los dos de los partidos aliados, ¿no? Entonces está... Con quienes van en coalición en Morena. Ahí está Salomón, ahí está Benjamín, ahí está Raúl Bolaños. Fíjate que alguna sorpresa, Jarquín. ¿Qué Jarquín? El que creo que es presidente municipal de Oaxaca. Ah, Oswaldo García Jarquín. Ajá, ajá. Ah, ya. Va en la encuesta. Va en la encuesta. Y por supuesto voy yo, ¿no? ¿Y tú? Y yo. Bueno, pues es que es de quién. Los últimos serán los primeros. Ja, 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 ¿no? Bueno, entonces entramos con ganas, ¿no? Con un gran ánimo, porque hemos recorrido el Estado. A ver, pero nada más para clarificar Héctor. Ya hay entonces tres mujeres, cinco hombres, para ir a una encuesta, que tiene a su vez dos encuestas espejo. Así es. Una vez que se conozca ese resultado, ¿qué pasa? Se va a la Comisión Nacional de Elecciones. Ok. Para que la Comisión Nacional de Elecciones haga su valoración final. ¿No? Y ella decide quién será candidato. Y ella decide la Comisión Nacional de Elecciones. Hay una Comisión Nacional de Encuestas, que es la que va a hacer las encuestas. Ok. Pero hay algo que no entiendo muy bien Héctor. ¿Por qué Cantón dijo que hasta el año próximo tendría candidato Morena? Si es que esta encuesta, su resultado va a avalar a una personalidad, mujer u hombre, ¿qué viene después? Hay pre-campañas, porque también la ley marca espacios de pre-campaña. En enero, todo el mes de enero, pre-campaña. ¿No se están adelantando? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿O la Comisión de Elecciones va a decir, bueno, ya de estos ocho, que son ocho, a ver, ahora que vamos a seleccionar a tres, o que vayan a pre-campaña? ¿O cómo va a ser? Bueno, por lo que nos informó el delegado nacional, es que con este elemento resultado resultado de la encuesta, que es uno de los elementos a lo mejor más importantes para poder analizar y tomar alguna decisión, se le va a entregar a la Comisión Nacional de Elecciones, que tiene que valorar otras cuestiones, desde compromisos, trayectorias, propuestas, una serie de cuestiones que tendrá que valorar en su momento. Ahora, ¿cuándo darán a conocer? A ver, digo, para diciembre ya saben quién, ya la Comisión Nacional tendrá su valoración final. ¿Hasta cuándo tiene el partido la posibilidad de registrar su candidato? Hasta el 15 de marzo, ¿no? Es el tiempo límite. Entonces, puede ser que estén pensando para evitar cualquier fuga, ¿no? De que día, bueno, si damos a conocer hoy, a lo mejor mañana uno se va aquí, el otro se va en otro, a lo mejor piensan guardar, eso no lo puedo asegurar, pero si en un momento dado, hasta el 15 se va a dar a conocer quién es el candidato, o la candidata, es muy probable que en un momento dado dijeran, bueno, vamos a guardarnos esto, y el 14 lo damos a conocer y el 15 lo registramos. Pero de diciembre a marzo son casi tres meses más. Sí, claro, claro, es mucho tiempo. No es mucho tiempo que pudieran dejar un espacio para que otros partidos... Por supuesto, además, es un espacio que se debe de utilizar para consolidar alianzas, para, ¿cómo le llaman esto? Cerrar cicatrices, para limar asperezas, para buscar. Porque yo no creo que haya un sometimiento automático de todos los precandidatos a un candidato o a una candidata. Necesariamente tiene que haber un diálogo, necesariamente tiene que haber acuerdos que nos permitan avanzar. Yo espero ser el candidato, yo espero, creo que tengo todo el perfil, la experiencia, la sabiduría, todo. Sin embargo, si se diera, bueno, yo no me sumaría de manera sumisa y sometida... Automática. Automática. Por supuesto que yo tengo mis propuestas que deben de ser consideradas. Por ejemplo, que el gabinete debe ser con auténticos oaxaqueños y oaxaqueñas. A ver, ese ya es otro tema. Ya le entré a hacer el tema, pero finalmente, nada más para cerrar el tema, el tema de la definición de la candidatura. Es decir, ya va a haber ocho personalidades, tres mujeres y cinco hombres que van a una encuesta, dos encuestas espejo, esto se va a la comisión de elecciones, así es, ella tendrá que decidir. En el periodo de pre-campañas que inicia en enero, entiendo, tendrían también, de alguna manera, a lo mejor que permitirles a todos que pudieran presentarse ante el proceso, más que ante el proceso, ante el electorado, porque además es factible que la comisión de elecciones, perdón, estoy especulando. Sí, sí, sí. Bueno, una vez, ellos pueden tener ya una definición de las encuestas, pero creo que hay otros elementos que también podrían definir y que tendrán que tomar en cuenta para tomar su decisión y que puede cambiar en función de que alguien pueda estar arriba en una encuesta o en una encuesta espejo, pero que en cuestiones de propuestas y de condiciones políticas tenga mejores posibilidades de ser la mejor candidata o el mejor candidato al gobierno, creo que por ahí va la estrategia de la comisión y del partido, ¿no? Porque hay una cosa muy importante, para Morena el próximo año, yo estoy completamente seguro que va a ganar, ¿no? Es decir... Bueno, eso lo dices tú. Bueno, eso lo digo yo. Hay una cuestión muy importante. Sí. Pareciera, por lo que dijo el delegado, es que tenemos que escoger al que nos garantice mejor el triunfo. Yo creo que sería una equivocación pensarlo así, porque no es el que nos garantice mejor el triunfo, porque de todos modos se va a ganar, siendo el que nos garantice el mejor gobierno de Oaxaca. Porque si nos vamos a ver quién, pues a lo mejor alguien es muy popular, ¿no? Pero a lo mejor no es la mejor ficha, no es el mejor candidato, no sería... Porque han habido excelentes... Por ejemplo, Gabino, cuando empezó, era un candidato mediáticamente construido, que se veía muy bien, y ¿qué fue? Fue un pésimo gobierno para nuestro estado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que tenemos que pensar, y debe pensar también el partido, la Comisión de Elecciones, no es sólo quién nos puede llevar el triunfo, sino quién nos puede gobernar mejor y apoyar al presidente en sus proyectos estratégicos. Y uno de ellos está aquí en Oaxaca, que es el proyecto transísmico. Y ese y varios más, río. Y la generación de energía en la regionalismo. Me queda claro, es decir, Comisión de Elecciones tendrá la última palabra, finalmente yo creo que, como debe de ser en un proceso democrático, aún cuando ya tengan un perfil, la Comisión, tendrán que abrir un gran debate entre todos ustedes que son precandidatos, pues para aprovechar el tiempo y para que los oaxaqueños conozcan cuáles son sus propuestas. Y ahora sí vamos a lo que tú estabas empezando a decir. No, pero fíjate lo que tú dijiste. Eso es importantísimo, que ahora en esta semana que viene, el partido, el delegado, alguien que tiene la autoridad política en el partido, llamar a un debate. Los cinco, los ocho que quedamos, a ver qué piensan, a ver qué opinan. Ahí es donde entran estas propuestas que te digo, a ver qué opinas de esto, qué opinas de esto. Claro, a eso iba yo precisamente. Entonces, el debate. El debate es el que nos va a posicionar. Y además un debate positivo. De propuestas. De propuestas. No, y ahorita también vamos a hablar de eso porque la verdad es que, oye, se están dando hasta con la cubeta por abajo de la mesa. No estoy pensando, si no traemos guerra sucia por acá, cabrón. Porque la verdad sí, ha sido complejo. Pero bueno, el debate es fundamental. Cuando alguien compite, compite para ser el mejor calificado. No para ser el que mejor descalifica. ¿No? Eso me gusta. Pues sí, o sea, para eso competimos, ¿no? Sí, sí. Para salir como los mejores calificados y no para el mejor descalificador. Y parece ser que ahora, en esta pre-campaña o en este proceso de selección, es el que más descalifica. Cree que tiene mayores posibilidades de poder llegar a conseguir la candidatura. Yo incluso he hecho un llamado público a los aspirantes, a mis compañeros, que también es compañeras, que aspiran, dejemos la guerra sucia. Claro. Nos lastima, lastima el partido, lastima a nuestro presidente, lastima a la sociedad. Porque qué va a pasar después de que se decida por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, si no quedas. Pero la confrontación ya la llevamos a la base, en la gente de abajo. La gente ya siente hasta odio a veces, generan odio. Y eso no es posible, porque después de que se seleccione a la candidata o al candidato, debe haber un proceso de diálogo, un proceso de concertación, de acuerdo, que no quiero decir de repartición de cuotas. Yo estaría totalmente en contra de una repartición de cuotas. Tú me das tanto y yo te doy tanto, porque ¿qué estaríamos construyendo, Raúl? Un Frankenstein como gobierno, la cabeza por acá, una mano de otro, otra mano de otro, un pie, un esto, sería un Frankenstein que sería ingobernable el Estado. Y caeríamos en una situación que hemos criticado siempre con los gobiernos que han habido, que trae gente de fuera, gente que no conoce, gente... Que ahí, tú habías dicho hace rato, y te lo retomo, ya en el ámbito de las propuestas, ¿gobernar con oaxaqueños? Gobernar con auténticos oaxaqueños y oaxaqueños. No solamente los que han nacido en Oaxaca, sino los que han vivido, los que han residido en Oaxaca, los que han sentido... Pero que conozcan. Que conozcan, caray. Antes había de que tenía que tener cuando menos 10 años de residencia para poder... O alguien hizo... ¿Oye, ¿se podría legislar? Pues yo, por supuesto que se puede legislar. Había una legislación, no sé si te acuerdas, había una legislación que la residencia, creo que era 6 años, ¿no? O 5 años, bueno, pero había una legislación. Y la quitaron ahora. Incluso cuando el gobierno hasta pusieron una legislación de que tenía que tener título. Sí, fue una bronca interna que tuvieron. ¿De acuerdas? Bueno, yo creo que no tanto es llegar a esos extremos, pero sí buscar gente que vive en Oaxaca, que ha vivido en Oaxaca, que ha sentido la pobreza en Oaxaca, que sabe de sus necesidades, y que la gente lo puede encontrar cualquier día en la calle y reclamarle o hablarle o solicitarle. Y sobre todo, que después del último año de gobierno, el más difícil que es el séptimo, pueda caminar por las calles de Oaxaca y saludar a la gente sin que nadie le diga, Oye, ¿qué onda? Yo nomás pregunto, ¿dónde anda Gabino? ¿Dónde va a andar Alejandro Murat cuando termine? Pues yo creo que va a regresar a su notaría, yo creo que va a regresar al Estado de México, pero bueno, finalmente necesitamos auténticos oaxaqueños y oaxaqueñas. Ya basta de gabinetes de importación, creo que somos mayoritariamente indígenas, hasta se podía legislar, fíjate, que a lo mejor seis años fuera una gente indígena, hombre o mujer, y los otros seis años pudiera ser una gente que... ¿De gobernador? De gobernador, caray, no estamos... ¿Tú a qué le editas la condición indígena? Ah, no, por supuesto, hablo la lengua muy bien y todo, pero ¿no estamos legislando a favor de los grupos vulnerables? ¿No estamos viendo que 50 y 50 mujeres y hombres? ¿No estamos viendo que la cabeza 50% vaya a mujeres y 50? Bueno, ¿por qué indígenas no, si somos un grupo vulnerable, tal vez de los más vulnerables, tanto sus mujeres como sus hombres? Entonces, ¿por qué no legislar a favor de nuestros grupos indígenas para que puedan, en un momento dado, fíjate en otro, en los órganos autónomos de gobierno? Claro. O sea, no hay una ley que obligue a que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya representación indígena, y es donde hay más violación de los derechos humanos. No hay en el IEPCO una ley que obligue que haya indígenas, cuando son más de 418 ayuntamientos por la vía, ¿no? En la auditoría, en la auditoría superior, cuando son más de 400 municipios que tienen que aprobar sus gastos, y no hay representación indígena en esos lugares. Una vez lo comenté. ¿Tú lo impulsarías? Yo lo impulsaría, yo una vez lo comenté, y ¿sabes qué me contestaron? Oye, ingeniero, va usted a devaluar esos organismos, como si el indígena fuera una gente ínfima de categoría y que no tiene derecho a... No, yo promovería en mi gabinete, en reformas a la ley, ¿no? Para que efectivamente esos órganos autónomos que están para servir a la sociedad en su conjunto... Tenga representación. Tenga una representación. Claro. A lo mejor hasta tendríamos que hacer un órgano electoral específicamente para los pueblos indígenas. Somos 418. Bueno, de hecho yo sí creo que Oaxaca ha marcado pauta en el tema de los usos y costumbres. Sí, pero... Falta. Falta mucho, falta mucho. Vean las confrontaciones que tenemos todos los años, todos los años electorales. No existen los mismos actores políticos, Héctor. En Oaxaca aquí somos muy grillos, hermano. Pero si tenemos un instituto de elección de usos y costumbres y que haya indígenas que puedan calificar, que pueda... De repente lo tienes con los positivistas, los abogados y todo. Entonces no comprenden, por ejemplo, que hay dos ciudadanías en Oaxaca. Y no está escrito la ciudadanía indígena y la ciudadanía positivista. La ciudadanía indígena es mucho más fuerte porque tienes que cumplir con la cuestión de cargos, la cuestión de tu tecchio, la cuestión de tus aportaciones. Y eso funciona, ¿eh? Claro que funciona. Los pueblos, ¿eh? Y entonces tienen buenos presidentes. Yo conozco un municipio, bueno, varios municipios, pero, por ejemplo, no permiten que, por ejemplo, que gente llegue a comprar terrenos o a pretender hacer sus haciendas o hacer sus... En Guelatao. Para que compres una casa tienes que vivir seis meses en la comunidad. No, y ser como parte de la comunidad. Para ver si eres digno. Y te lo digo porque yo soy de Guelatao, ¿eh? Mi padre y mi abuelo son de Guelatao, ahí nacieron. Yo tengo el origen de Guelatao, pero bueno, no es el caso. Pero esto que estás diciendo, eso es cierto. Eso es cierto y no está legislado. Y es en toda la sierra. Es en toda la... Es la Sierra Sur, Sierra Norte, es la Mixteca, es todas las regiones indígenas del país que seguían por sus sistemas normativos internos. Oye, y una pregunta. A ver, uno de los grandes debates, creo yo, es en este régimen, en este momento en Oaxaca, hay una, diríamos, una interrelación, que me parece a mí correcta, porque finalmente es institucional, del gobierno del estado con el gobierno federal. ¿Tú como gobernador seguirías avalando y apoyando todos los proyectos que impulsa el gobierno federal y en particular el presidente López Obrador? Mira, por supuesto, ¿no? Pero no solamente un acompañamiento de ir a pegarte o ir detrás del presidente. Un acompañamiento real. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el proyecto transísmico está parado en varios tramos. Está parado porque hay problemas sociales. Está parado porque hay cuestiones que no se han resuelto y que tienen añísimos. Es diálogo, ¿no? Es mucho diálogo también con las comunidades. El problema es que las comunidades no solamente quieren diálogo, quieren soluciones. Claro. Quieren soluciones. Y ahí es donde entra el gobernador. No solamente con palabras, con recursos. Con recursos económicos y recursos humanos para que vayan, hablen, busquen cómo destrabar estos problemas que tiene este proyecto del presidente. Porque no es que la gente esté en contra del proyecto del presidente. Es que dice, ya pasó Pemex y me vieron la cara. Ya pasó Comisión Federal acá y se llevó mis terrenos y me vieron la cara. Ya pasó el Ferroguercio y me vieron la cara. Bueno, ahora quiero que me digan quién me va a integrar al desarrollo de esta región. O quieren también que yo venda mi tierra para que ahí se pongan los parques industriales. No puedo integrarme al desarrollo y ser parte de la riqueza, tener parte de esa riqueza que se reparte. Entonces, ahí yo creo que es donde el nuevo gobernador pues tiene que caminar, pero hasta yo creo que adelantarse al presidente de la república para ir destrabando todos estos problemas. Por ejemplo, en el Istmo. ¿Quién conoce más el Istmo? ¿Quién conoce el proyecto transísmico? ¿Quién tiene relación con esas comunidades? ¿Quién es Héctor? ¿Héctor Sánchez? Seríamos de gran valía para el presidente. Oye, además, otro tema, ya para terminar porque el tiempo es corto, bueno, se va rápido en televisión. ¿Seguridad? ¿El Istmo tiene muchos problemas de seguridad? Muchos. Mira, yo creo que la seguridad hay que atacarlo de dos maneras. Uno, es empleo, es programas sociales, es proyectos productivos, es decir, que la gente produzca. Que tenga de qué comer, que tenga de qué comer y en qué ocuparse. Y en qué ocuparse. O sea, ese es lo fundamental, ¿no? Y lo siguiente, lógicamente tenemos que tener una policía capacitada, con buen salario, porque ¿qué es lo que pasa? Nuestras policías, ¿ve cuánto gana un policía judicial? Sí, sí, es complejo el tema. Y entonces, ¿quién a veces les completa el gasto? De aquel lado. De aquel lado. Entonces, mientras esta situación esté así, no podemos garantizar la seguridad. Otra inseguridad, que creo yo que se puede hacer. En Sonora, el presidente, con el nuevo gobernador, están firmando un pacto para crear una planta fotovoltaica, una granja fotovoltaica allá, de mil megas. Esto es una barbaridad de energía, Raúl. Además, el ismo es un potencial extraordinario. El mayor del país en materia de energía. ¿Por qué no entonces el gobierno del estado y el gobierno federal hacemos un pacto y construimos un parque eólico? Parque eólico, que una parte de esa electricidad la utilice el gobierno del estado. ¿Para qué? Al umbrado público, que es parte de la seguridad. Oye, y ya como, sí, te entiendo, y es correcto. Y el agua potable. Y le entiendes a ese tema, porque has estado en eso. Ya para terminar, tengo una pregunta provocadora. Ahora, tú no vas a andar tirando esculturas y obras de arte en ninguna parte del estado, ¿verdad? Por supuesto que no, Raúl. Yo soy un coleccionista de muchos, muchos pintores, muchos artistas oaxaqueños. Y vamos a respetar todo, todo lo que está bien hecho. Y vamos a reconocer lo que está bien hecho. A ver, repitamos los nuevos. Son tres mujeres y cinco hombres. Las mujeres ya las conocemos. Es Susana, es Irma y Rosalinda, porque fueron las tres únicas que se apuntaron. Las tres mujeres que se inscribieron. Y cinco hombres. Y cinco hombres. Entre ellos, Salomón, Benjamín, Raúl, Jarquín y Héctor Sánchez. ¿A quién le vas? A Héctor Sánchez. Muy buena. Creo que ahí tuve que pensarlo mucho. Ya, porque no te cuides, o sea, que definan la decisión. Pues yo creo que... Ahí pasa el tema, ¿no? Mira, creo que el replanteamiento, como lo estamos platicando ahora, ojalá resulte. Porque yo creo que Sim Oaxaca merece un gobierno incluyente, plural, democrático. Creo que tú tienes la experiencia de muchos años. De muchos años, Héctor. Nos conocemos de tanto tiempo y sí creo que es el momento de que en Oaxaca se puedan articular con respeto todas las visiones. Todas, todas. Y la gobernabilidad es fundamental. Se necesita a todos. Y yo creo que quien gane tendrá que dialogar con todos. Todos, todos. Con los adversarios. Con los empresarios, con los comerciantes, con los campesinos, con todos los sectores de la sociedad. Exactamente. Con todos hay que tener una propuesta discutida y analizada por ellos y por nosotros. Y construirlo. Así es. Ese es nuestro gran reto, ¿no? Y pues yo creo que lo que me queda es llamar a las oaxaqueñas y oaxaqueños en esta gran oportunidad que tenemos todos, hermanos y hermanas, para construir un buen gobierno. Ustedes me conocen, saben que Héctor Sánchez tiene capacidad, tiene formación, tiene compromiso social y saben que caminaré junto con mi gente, junto con mi pueblo. Haremos justicia a los oaxaqueños y haremos de Oaxaca un gran estado de la república. Porque tenemos todo para hacerlo. Nos hace falta solo un buen gobierno. Y si a tu casa pasa la encuesta, ya sabes que Héctor Sánchez es la mejor propuesta. Bueno, ya que les dije, ya lo dijiste todo. Gracias. Oye, gracias por estar acá, Héctor. Me da mucho gusto conversar contigo. Te veo muy emocionado. De veras, te veo emotivo, te veo echado para adelante. Y creo que esa es la primera condición que debe tener un político, una gente que aspira a un cargo de esta naturaleza o de cualquier naturaleza. El tener la emoción, el compromiso, la visión, la gana, la gana. Y te veo a ti, pues, híjole, como te veía hace rato. Vengo con más ganas. Sí. Y con más ganas, ¿no? Pero. Bueno, mira, estas son sabiduría. Sabiduría. Con más ganas, con más sabiduría, con más conocimiento, con más compromiso. Muy bien. Muy bien, amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, creo que esta conversación con Héctor Sánchez nos clarifica en muchos sentidos cuál es el proceso que tiene que seguirse dentro de Morena para poder definir a su candidata o candidato a gobernador. Y por otra parte, también en el contexto global, cómo van a participar, cuál es su propuesta. Y bueno, pues, como siempre suele suceder, hay visiones, hay propuestas, hay todo un debate. Y qué bueno que haya debate, porque eso es lo que enriquece la democracia. Ya habrá oportunidad de platicar con otros contendientes, con otros aspirantes. Pero, al final de cuentas, creo que el día de hoy hemos tenido una gran oportunidad de conversar con Héctor Sánchez, amigo, hombre de izquierda, fundador de la COSEI, presidente municipal de Juchitán, líder del Senado del PRD en su momento, cuando el PRD tenía una preeminencia fundamental en la vida política del país. Y, en fin, es un hombre que ha estado en la lucha y creo que, por supuesto, que tiene todos los avalorios para poder competir con una gran solvencia en este proceso interno de Morena. Y después ya veremos qué pasa. Fíjate que, además, quería comentarte uno, que algunos dicen que son muy importantes porque construyeron Morena. Nosotros construimos el Partido Comunista Mexicano, el PMS, el PSU, el PRD, Partido Socialdemócrata en mi caso, Morena. Nosotros hemos construido la izquierda en este país, en Oaxaca, desde 1974. No nos tenemos que colgar solo de un partido. De toda la izquierda que hemos construido, Raúl. Tú y yo hemos estado en todos esos quehaceres. Mi tigre. Gracias, Raúl. Con gran afecto. Amigas, amigos, nos vemos pronto. Buenas tardes. Sin censura. Gracias, Raúl. CC por Antarctica Films Argentina